Hola gente, espero que estén muy bien. En este video de Assassin's Creed Valhalla, quiero mostrarles lo que yo considero es un personaje muy bueno en sigilo, pero que si necesitamos combatir cuerpo a cuerpo con enemigos, también se va a desempeñar de la mejor manera. Es más, va a destruir a cuanto enemigo se ponga enfrente. Les voy a mostrar todo, desde la destreza que utilizo, la armadura, las armas, incluso repasaremos algunas runas que llevo en las armas y armadura, para que se hagan una idea de lo que busco con este build. También claro, las 3 o 4 habilidades que considero imprescindibles para que este build funcione como debe. Como dije hace un rato, la idea que tuve con este build no fue la de mover las habilidades para crear uno nuevo, sino en base a lo que ya tenía construido, ir adquiriendo habilidades que permitan crear a un personaje muy sigiloso y a la vez muy fuerte. Desde un principio, yo fui avanzando mucho en las habilidades de la senda del oso, pero a pesar que esa senda está centrada mucho en la fuerza, creo que combinándola con las habilidades de la senda del lobo, las necesarias y un par de las de la senda del cuervo, podemos formar justamente lo que les indicaba que estaba buscando, un personaje que funcione muy bien en sigilo, pero que si somos descubiertos tenga como eliminar a cualquier enemigo. Para esto lo primero entonces, era buscar algo que compense el hecho de estar muy avanzados en el aspecto de fuerza, es decir, tener un contrapeso. Para eso busqué una armadura que pudiéramos conseguir todos en el juego, y de la cual hayamos hecho una guía. Entonces elegí la armadura de los ocultos, mejorada hasta el nivel mítico. Como pueden ver acá, usando todas las piezas de la armadura, tenemos como bonificación que el daño de asesinato aumentará si estamos agachados, y no nos detectan por 10 segundos. Además de que hay un aumento adicional en el daño cuando realizamos un disparo a la cabeza. Entonces vemos como esta armadura nos va a ayudar mucho en los momentos que necesitamos pasar desapercibidos, pero también cuando queramos abrirnos paso a distancia. De repente eliminando a uno de los enemigos más poderosos de un área con un disparo a la cabeza, dejando a los más accesibles para enfrentarnos con ellos cuerpo a cuerpo. En el caso de la armadura, las runas que trato de utilizar son justamente las que me darán mayor daño sigiloso o mayor daño a distancia. Adicionalmente, claro, las que nos darán mayor salud y más resistencia a fuego o veneno. Como arma principal utilizo el mangual de soldado, un arma que también encontramos en uno de los vídeos y que mejorada hasta el nivel mítico está realmente muy buena. Como runas utilizo las que aumentará el daño pesado y daño crítico, como escudo, el escudo de crucelta, pero podrían utilizar cualquier escudo ligero. Una vez veamos las habilidades que equipamos entenderán por qué para este build mejor un escudo que dos armas. El escudo también lo equipo con runas que aumenten el daño y la velocidad, además de una que me parece muy especial y que podemos adquirir con las cinco monedas de plata a los mendigos en Lunden. Si quieren saber dónde adquirirlas, les dejo el vídeo en la descripción para que vean dónde es el lugar exacto. Esta runa nos dará un aumento en el ataque después de cada golpe, hasta 10 veces. Como arco utilizo el arco de Holmegard, aunque podría ser cualquier arco de depredador, el que ustedes prefieran. Lo que buscamos acá es poder desde lejos eliminar a los enemigos de algún sector, tratando de eliminar sin ser detectados por el resto, pero sí a los que estén en lugares estratégicos, para después entrar y sigilosamente ir eliminando al resto. Ahora pasemos tal vez a lo más importante del build, ya que hasta ahora de lo que hemos hablado son de cosas secundarias si queremos crear realmente a un personaje, ya que no importa qué tan bien equipados vayamos si las destrezas y habilidades no son las adecuadas. Entonces vamos primero con las destrezas. Las destrezas a distancia que creo deberíamos tener sí o sí equipadas, y mejor si están en nivel 2, son espina de sueño, que nos permitirá lanzar una flecha y dormir a enemigos que se encuentren cerca de donde cayó la flecha, y el ataque venenoso a distancia, ya que nos permitirá envenenar a enemigos tirándoles una flecha. Además las otras dos considero que pueden ser las que ustedes utilicen más. En el caso de las destrezas cuerpo a cuerpo, la que considero es muy importante para el build es la de hacerse el muerto en nivel 2, ya que además de hacernos los muertos, nos permitirá eliminar algún enemigo que haya quedado desprevenido después de haber utilizado la destreza. Las otras que sean destrezas que utilicen mucho en combate. Por ejemplo, yo no dejaría de equipar bajo ninguna circunstancia empalamiento con arpón. Me parece que es tal vez la mejor destreza cuerpo a cuerpo del juego. En el apartado de habilidades, tengan en cuenta claro que cuando grabé para este video me encontraba en nivel de poder 212, pero igual si están por debajo de este nivel, pueden crear este build. Yo diría que con 130 o 140 puntos es suficiente. Las habilidades que tenemos que tratar de tener sí o sí, aparte de las de la senda del oso, que como ven acá son las que principalmente utilizo, son en la senda del cuervo, asesinato avanzado y asesinato en cadena. Estas dos son fundamentales. Tenemos que tratar de matar el máximo número de enemigos sin ser detectados. Además también, cantrip de asesino, que nos permitirá tirar una bomba de humo después de bloquear. Por eso decía la importancia de llevar un escudo. Mientras que por la senda del lobo, importante es la habilidad adrenalina en sigilo, ya que nos permitirá ganar adrenalina cada vez que abrimos un cofre o robamos algo agachados. Entonces eso ayudará a aumentar la adrenalina por si necesitamos nuestras destrezas en combate. Y también la habilidad curación de último momento, ya que si terminamos en un enfrentamiento, sobre todo rodeado de enemigos, porque por ejemplo algún asesinato salió mal, eso nos permitirá curarnos sin mayores problemas. El resto de habilidades en cualquiera de las dos sendas, les sugiero equipen las que más les gusta. Por mi lado, como ya dije, el combate cuerpo a cuerpo me parece fundamental, por lo que he priorizado mucho la senda del oso, ya que esto nos va a permitir cambiar el equipo si queremos también para un personaje más centrado en el combate cuerpo a cuerpo. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle el pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien que ustedes crean el video le pueda interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita, para que no se pierdan ninguna novedad de Assassin's Creed Valhalla y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del Discord que está en la descripción abajo, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias por ver el video.